Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí RandoMexicanGamer teniéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Sun and Moon Específicamente Moon, esta pelea es contra Charlotte Y es la cuarta pelea con este equipo, el último pre-Pokebanco Entonces, Charlotte en su equipo tiene a un Torracat, con Evil Light me imagino, Mimikyu, Serperior, Toge de Maru, Minior y Lola Ninetales Ah, honestamente los dos que más me preocupan son Serperior y Minior Porque son los que pueden hacer Serper más fácilmente Entonces, obviamente voy a comenzar con... Con a Toge de Maru Yo empiezo directamente con Palmer Como lo he estado haciendo estas últimas veces Así que voy a decidir cambiar a Palmer Previendo que él quiera utilizar... No sé... Spiky Shield o algo por el estilo Pero en vez de eso va por Fake Cat El cual me hace más daño del que esperaba Pero al menos se va a activar Tangling Hair Y de esa manera Sé que voy a ser más rápido que él en el próximo turno Aunque... Por... Naturaleza Usualmente lo soy Ahora... Previendo el Earthquake Me imagino que mi oponente cambió a Minior Pero el Earthquake era demasiado obvio Tan obvio Que decidí no hacerlo Así que fue directamente... Fui directamente por el Rockton El cual le va a hacer... Bastante daño Más de la mitad Le bajó la velocidad Y se activa sus shields down O se bajan sus escudos más bien Entonces... Yo sé que Minior cuando no... Cuando sus escudos están desactivados Tiene un enorme... 120 de velocidad base Pero de todas maneras Le bajé la velocidad Y con ese menos uno Iba a ser más que suficiente Porque Ductrio tiene 110 Así que... Para no... Tener el... La posibilidad de fallar Decidí... Utilizar un... Fucking... ¿Cómo se llama? God damn... Iron Head Eso fue suficiente Ahora... Entra Cerperior Yo fui por el Sucker Punch Esperando... Que él me atacara... De buenas a primeras Y en vez de eso Utiliza... Substitute? No me esperaba Y luego después de eso Me pega con un Energy Ball En vez de utilizar... Leaf Storm Y no comprendo por qué Pero bueno... Decido mandar a Palmer Porque como no utilizo Leaf Storm No tiene su velocidad Su ataque especial... Pues... Incrementado Y ahora resulta que tiene Leech Seed Entonces... Leech Seed... Energy Ball... Substitute... No sé qué otro item tenga... De hecho no tenía item... Bueno... Aparentemente... No tenía... O no tenía item... O era el Grasinium... Sí... Pero... Ya... Bueno... Why the fuck? Porque... Pitos... Va a volver a poner otro Substitute... Y me fui por el... Safe Poison Jab... Si... Si este wey no tenía item... Entonces... Nada más... No me fijé a la hora de... De ver el equipo de mi oponente... Y bueno... Bloody Air... Está... Pues... Realmente no haciendo demasiado daño... Nada más el daño pasivo con las Leech Seed... Pero de todas maneras... Está recuperando mucho... Por el... Ah... Porque... Pues... Palmer tiene chingos... HP... Entonces... Dije... Bueno... Mi defensivo especial es tipo planta también... ¿Qué me va a poder hacer este sujeto? Absolutamente nada... Así que pone su Substitute... Y... Shitake... Pues... Realmente no... No puede hacer demasiado... Ahora... Utiliza Hidden Power... Y no es efectivo... Hidden Power Dragon... Al parecer... ¿Por qué? No fucking idea... Pero bueno... Ahora que yo sé que... Pues... Serpidior no tiene... Realmente... Muchas cosas que hacer en contra mía... Voy a... Seguir atacando... Yolo... Mientras decide mandar a su Toge de Maru... El cual va a recibir una... Cantidad considerable de daño... Más de lo que pensé que le haría... Con ese Moonblast resistido... Me pega con el Fake Out... El cual me hace... Algo de daño... No realmente mucho... Y... Activa mi Key Berry... Lo cual es genial... Porque ahora tengo más uno en defensa... Ahora... Esto es algo que no me esperaba... Al parecer Toge de Maru puede aprender... Poison Jab... Y yo... Muy apenas sé cómo se llama este cabrón... Entonces no... Cómo iba a adivinar... Pero bueno... Utiliza el... Poison Sea Move... Esto me tomó por sorpresa... Necesito... Pues... Aprenderme qué... Qué movimientos utiliza cada uno... Pero... Poco a poco... Poco a poco... Calmados... Decido mandar a Palmer... El cual pues realmente... Tiene un... Una... ¿Cómo se llama? Una pelea... Semi fácil... En contra de... De... De Toge de Maru... Aunque él me pegue con el... Spiky Shield... Pero de todas maneras... Obviamente no me va... A resistir un Close Combat... Utiliza Zing Zap... Que es ataque físico... Por eso hizo tanto daño... Y tiene... Creo que 30% de posibilidades... De causar flinch... Pero no se... No se activa ese 30%... Así que... Adiós Toge de Maru... Go fuck yourself boy... Y... Tal vez probablemente... Más adelante... Utilice uno... ¿Quién sabe? Si... Si llego a tener pinche tiempo... Ahora decide mandar a su valor a Ninetales... Él sabe que tengo Poison Jab... Pero también sabe que soy más lento que él... Lo que él no sabe... Es que tengo Bullet Punch... El cual es 4 veces efectivo... Y de parte... De... De... De Palmer... Que es Alamat... Con ataque máximo... Y un stat... De ataque base... Como de 120 o algo por el estilo... Es casi un One Hit que yo... Y eso que ni fue stab... Y es un ataque con 40 de poder base... Entonces... Awesome... Entra Shesh here... Voy a pegarle con el Slash Bomb... Lamentablemente... Se va a romper mi Focus Ash... Por culpa del estúpido... ¿Cómo se llama? Hail... Pero ni modo... Necesitaba deshacerme de este sujeto... Lo siento... Ahora... Va a meter a su Mimikyu... Y Mimikyu... Realmente no es problema para mí... ¿Por qué? Porque ya sé que no tiene... C-Splash... ¿Por qué? Porque ya vimos que utilizó su C-Move... Y porque tengo a la Momola... Entonces a la Momola se puede comer los ataques de este sujeto... Fácil y rápido... Se hace daño con el Rocky Helmet... Se hace daño a sí mismo con el Life Orb... Que honestamente... Lo vi venir... Y aparte también se hace daño con el Hail... Así que gracias a toda esa enorme cantidad de daño pasivo... Tiene dos tercios de HP... Me pega con el Wood Hammer... De nuevo no sabía que este sujeto podía tenerlo... Pero no me hacen la gran cantidad de daño honestamente... El Recoil... Más el Rocky Helmet... Más el Life Orb... Van a dejar a este sujeto bastante mal parado... Y... Por esta razón utilicé Whirlpool... Porque número uno rompe el Disguise... Y número dos al final del turno... Van a hacerle daño... Entonces Mimikyu prácticamente se murió por... No... Literalmente... Se murió a base de puro daño pasivo... Dos turnos de Hail... Dos turnos de Rocky Helmet... El Recoil de Wood Hammer... Dos de... Life Orb... Y... Y aparte el... El último de Whirlpool... Which is great... Ahora va a decidir... Mandar a su Serperior... Ya... No tengo... Muchas cosas que puedan hacer algo en contra de este sujeto... Va a utilizar las Lich Seed... Yo estaba esperando que terminara matándome con un... No sé... ¿Cómo se llama? Energy Ball... Pero en vez de eso decidió hacer más castrate y... Utilizar las Lich Seed... El... El... Granizo se va a activar... Obviamente lo va a pegar primero a su Serperior... Luego va a lo mamola... Va a recuperar mucho HP... Por las Lich Seed... Y... Bueno... Lo único que me queda de... ¿Cómo decirlo? Oww... Oww... Okay... Se me olvidó... Como se llama... Oww... Oww... Si... Lo único que puedo hacer es... Esperar que ya el... El... Hale... Y las Lich Seed me maten al siguiente turn... Utilice el Sculpt nada más porque sí... Hale... Va a hacer daño a su Serperior detrás del Softitude... También a lo mamola... Gracias a que el Hale me pega primero... Va a recuperar menos HP... Solamente 4 si no mal recuerdo Creo que Lixie recupera el 50 de lo que hace de daño Entonces, eh, otro punto es de HP Se ve más o menos bastante Porque Serperior tiene, pues, HP bajo Pero no es tanto realmente Ahora, Nerf Does Fuck va a utilizar U-Turn Lo siento Me deshago del Substitute de este sujeto Y, pues, mando a Sheshire ¿Por qué? Pues... Que no puedo hacer nada más, realmente Mientras Serperior vuelve a andar de castroso Y utiliza Lixie ¿Por qué? Pues, por qué no, al parecer no puedo hacer nada mejor Recibe daño del Hail, también Sheshire Le pega primero a él el Hail Pero de todas maneras, hemos visto que tiene Substitute de Hidden Power Dragon Energy Bolt y Lixie Ninguno de esos movimientos va a matar a Sheshire En lo absoluto Entonces, me pega con su Hidden Power Dragon Me hace... Prácticamente nada con Seagull Curse Body Entonces, no es como si cortara, ¿verdad? Porque Sludge Bomb va a destrozar a esta cosa Pero... Eh... De lo menos Gengar está utilizando su... Su... Recientemente adquirida habilidad Y lo único que le queda es su Torracat Torracat que... No sé, me imagino que es Eviolite I guess... Tal vez no, basado en la enorme cantidad de daño que le hice Va a utilizar Shadow Claw Pero... Aparte de eso consigo el Poison Y... Pues... Van a terminar en 1-1-0 esta pelea Pero... Por fin... Voy a tener la oportunidad de utilizar... Mi... Movimiento Zeta Que hasta ahorita... Hasta... En las últimas 3 peleas no había tenido oportunidad de utilizarlo Y lo utilicé nada más por mamón Entonces vamos a aventarnos un bailecito Lo siento... Se activa el Z Crystal Supersonic Sky Strike Me agrada el nombre Y este es el Ultimate Brave Bird en esteroides Así que yo lo... Boom Y pero... Eh... Había pocas posibilidades de que sobreviviera eso Pocas, digamos un 25% Así de... Así de bajas Pero bueno... Eso fue todo por este video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado la pelea Y nos vemos en el próximo El quinto y último video con este equipo El último Pre-Pokebanco